...le relaciona con el caso Odebrecht. Es mi primera vez que tengo el gusto de estar aquí en el seno de la Asamblea Nacional. Interviene el asambleísta Jorge Yunda, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País. En favor del empleo del pueblo ecuatoriano, en favor de la educación, en favor de la salud, en favor de la inseguridad. Es lamentable que tengamos que tratar estos temas de corrupción, pero nos toca, señora Presidenta, señores asambleístas, nos toca tratar estos temas de corrupción y yo creo que en la campaña, cuando recorríamos las calles, los mercados, el puerta a puerta, ofrecimos al pueblo ecuatoriano erradicar y cortar de raíz el tema de la corrupción. El señor asambleísta Augusto Espinosa decía que hay un diagnóstico del por qué somos corruptos. Yo creo que también esta es la oportunidad para reflexionar aquí en la Asamblea y dictar leyes para que nosotros vayamos a incentivar la conciencia, la educación, los valores en nuestros niños, en nuestros jardines de infantes, en las escuelas, en los colegios, en nuestros adolescentes, para tener una mejor sociedad a futuro. Señora Presidenta, estoy totalmente apoyando el proyecto de resolución del asambleísta Augusto Espinosa, pero sí me gustaría también que el señor Contralor Carlos Pollitt pueda dar al menos su comparecencia vía electrónica, vía digital, vía una red que la legislación ecuatoriana sí lo permite para poder conocer qué es lo que tiene que decir y seguir luchando contra la corrupción. Pedir al señor fiscal general que tome todas las medidas necesarias para que ya no sigan fugando los quienes están involucrados en esta situación, una de las más grandes y graves que yo conozco en toda mi vida, como es el caso Odebrecht. Que tome las medidas, porque parece que a algunos les avisan para que se vayan y a otros no les avisan. Y ahora hay más implicados, espero que se queden en el Ecuador a rendir cuentas, se queden en el país a enfrentar la justicia. Si tenemos que llamar a esta asamblea, a mi santa madre, tendremos que hacerlo, pero también señores asambleístas con pruebas, no solamente por un tema de protagonismo político tenemos que llamar acá a todo mundo, pero sí le pido al asambleísta Augusto Espinosa que recoja mi petición de llamar a la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante el pleno de esta asamblea para que exponga las acciones sobre la lucha contra la corrupción y de forma particular las investigaciones realizadas en este caso de Odebrecht. Porque son funcionarios que ganan un sueldo, y no son sueldos básicos de 375 dólares, son sueldos de miles de dólares, y tienen que devengar ese sueldo en favor del pueblo ecuatoriano y quisiéramos recibirla aquí en el seno, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias.